Bueno, ahora estamos acá en Esquiterra y con uno de los socios de esta empresa maravillosa que ya le hemos mostrado todas las casas, desde la base hasta las terminaciones. Faltaría entregar la llave que ya lo vamos a hacer. Leo, a ver, contanos, cuando viene un cliente, lo primero que te dice, seguramente, ¿en cuánto tiempo me entregan la propiedad y cuánto me sale el metro cuadrado? ¿Quieres una casa de 150 metros? Bueno, bueno, todo. Básicamente, el proceso de obra, nosotros se lo intervamos mucho a la gente con la gente, te lleva dos meses de diseño de la casa aproximadamente, ponemos todo un equipo de arquitectos para que probaste con vos, y ahora el proyecto que vos querés, no hacemos casas enlatadas, como le decimos a nosotros, no somos copiar y pegar, sino que lo hacemos a tu primer día, tengo la estructura para hacerlo de la mejor manera que te quede de la casa que vos pensaste, de la que vos soñaste, de la que vos querés, tenés dos meses de diseño y después son doce meses de obra, entre diez y doce meses de obra, para que la gente realmente vea que cumplimos los plazos y que no hay retrasos, y nos sienta que tiene una expectativa mayor a la que el tiempo dispone, porque en los barrios cerrados tenés que tener en cuenta que si llueve no te están entre camiones, ciertas restricciones que te hacen que el proceso sea más largo, pero en doce meses tenés una casa terminada, lista para mudarte, impecable, con la llave que me gusta a vos, con la llave a la mano, que haga todo, en doce meses la casa está terminada, y dos meses más tenés que calcular de proyecto, hasta que, bueno, no, encontramos el gusto de lo que vos querés. El costo y la financiación. El costo que tenemos hoy nosotros por metro, 780 dólares en metro cuadrado cubierto, incluye todo, 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 todo. Vamos a hacer una memoria directiva, muy transparente, donde vos tenés valores de piso, de canilla, de todo lo que va ahí en tu casa, o algo ya que lo vayas imaginando. Hace con un anticipo, para hacer acopio de materiales, se emite la factura del correloj pertenente, para que tengas el acopio, y puedas estar tranquila, que la plata no te lo vayas a mí, sino que la aparece en tu correloj. Correloj, escribimos un contrato, por supuesto, nosotros somos una sociedad, bancada, cuentas, así que, nada, se explica el contrato, escribalo, una de las que se participa, se empieza a pagar por avance de obra, más o menos en doce cuotas, porque son doce meses de obra. Casi siempre la obra va adelantada, para que el cliente sienta y vea que vamos avanzando más que lo que él lleva desembolsado, y vea la tranquilidad. Eso también lo vamos a hacer porque es una cierta estructura y espalda financiera, por ser una empresa, y no ser un arquitecto solamente, un arquitecto solo. Y si necesita alguna financiación adicional, porque no llega a completar el monto, o hay ningún problema en la financiación propia, no va a tener los propios, como financiar parte de la obra, que estén sentándose y ver cómo podemos ayudar al cliente a que la casa se termine, se haga. Yo siempre digo, no nos gusta que el cliente no pueda terminar de hacer la casa, o que le falte la pileta, o que le falte ciertos metros, porque no tiene la plata, eso todo lo que nos financia. Perfecto. Y consulta. Yo, clienta. Te conozco, vengo acá, me siento y me dice, no tengo lote, no sé a dónde comprar. Vale. O te vengo y digo, mira, compré un lote en tal lugar. Perfecto. Si tenés el lote, más fácil, porque obviamente vamos a tu lote, vos ya no elegiste, te gusta, ya te aclaró el lote, y empezamos a trabajar ya en el mismo. No hay ningún problema. Si vos me decís, no tengo lote, yo te puedo ofrecer algún lote que tengo, mío, particulares de la empresa, que tienen ya proyectos, si les puede gustar, los podemos poner, y si no, te voy a ir a la lista de lo que quieras, donde trabajamos, como está vos, pueden recomendar telote para que vayas a comprar. Yo lo que puedo comentarte es el asesoramiento técnico. Así es, leo un tote-lote, me decís cómo sale el sol, y entonces yo te hago un trabajo en la pantalla del computador. Y dibujamos la trayectoria del sol, y vemos cómo usted va a caer, si te conviene, Eso me interesa muchísimo, que lo explique. ¿Sabés por qué? Yo soy adicta al sol, por ejemplo, y quiero la pileta obviamente todo el tiempo que tenga sol. Y eso está buenísimo. Y eso es lo que estuve notando en todos los lotes que fuimos hoy, que proyectan la casa y el jardín todo el día da el sol. Sí, tratamos de aconsejar a los clientes de comer lotes, que tengan buenas orientaciones, después de un trabajo que a veces no se ve, porque es importante que eso. si vos tenés una habitación que entra por una pared que da menos sol, qué ponemos en ese lugar, si te gusta la habitación tenga sol a la mañana, tenga sol a la tarde, qué ambiente va a tener más calor, cuál va a ser más frío, todo eso es lo que es. Es el trabajo culto, digamos, de la arquitectura, la planificación de la obra. Y el acompañamiento al cliente. El acompañamiento al cliente y decirle, acá te pusimos, por ejemplo, vos compraste este lote que te cruza todo el sol, ya qué lindo. Igualmente, tal vez vos no querés el sol, no sé, en tal lugar te va a estar el sol a la tarde, o lo querés, o querés que te entre con una determinada mental. Cuando hacemos todo el proceso, eso lo plasmamos para que vos estés tranquila y que vos te digas, objetiva, te entre el sol. Cuando vos querés, te pares el sol en otro lugar, querés tener sol en el quichol a la tarde, no querés tener sol, querés que la habitación viese algún lugar hacia el otro, bueno, todas esas recomendaciones que tal vez en un empaquetado vos no lo podés tener, en un empaquetado está hecha, cuadrada, simple, siempre la misma casa. Yo creo que ahí es donde hacemos un poco la diferencia de nosotros. Tenemos la categoría de la constructora y el diseño y el mejor estudio de la arquitectura. Entonces, tenemos dos mundos unidos por donde los diseño más construcción. Tenemos un equipo de cinco dibujantes más los arquitectos de obra. El personal propio, 140 empleados, 23 obras en curso en todos los barrios de Santa María, Puerto, Santa Roberta, el de este cartón, las amortizas. Y hoy lo firmamos, había un montón de empleados trabajando a full en todas las obras. Así que eso es importantísimo para que ustedes también tengan el plazo abrir que se puede tener. Está buenísimo. Es fundamental la espalda financiera aunque nadie la ve, porque la gente ve solo el nombre del arquitecto o dos planitos. Y eso es tan importante como que si el arquitecto le ponía plata para pagar los jornales o que se atraciona otra obra o que tuvo que poner ciertos activos en otra cosa y después luego ves esas obras que tardan y tardan y tardan y van lenta y después se quedó sin plata o usó la plata por otra cosa. Lamentablemente pasa mucho. Pasa eso. Entonces, claro, se quedaron sin espalda y empiezan a retrasar la obra para que se desplaza de otra obra y poder avanzar. Les costó mucho igual que las constructoras chiquitas. Igual que las constructoras de edificio utilizan dinero de otra obra para poder terminar y es una cadena, lamentablemente. Cuando se corta la cadena la sufren clientes. Lo digo que tener una sociedad, tener una oficina, vemos mucho que nos pasa que se reúnen en un consultado o eso me parece ircomodernal. No, acá cuando nosotros vimos una vez y los conocimos la verdad que nos impactó y nos gustó es el equipo que hay. Se nota que entras y hay una muy buena onda. Es una empresa. No, es un equipo. Es un equipo. Es un equipo y no somos solitarios. No soy el arquitecto que yo me pongo y digo Mario, vamos te hago dos casitas te cobro acá voy a otra casa entonces después no puedo controlar ninguna porque no tengo siete obras no puedo controlar porque no tenés equipo no tenés personal propio nosotros tenemos cuatro camionetas propias vamos a comprar materiales en un montón de corralones eso es importante nosotros damos un gran apopio en varios proveedores Navarro H Tucson Coca-Cola Laras Ruta 26 Macasa entonces eso nos permite a nosotros bajar mucho el costo cuando viene alguien que dice no yo voy a construir con tal que es un arquitecto y me dice que me va a hacer la obra y me pasa un precio yo voy a conseguir los precios menores es imposible que cualquier persona en la empresa consiga menor precio que yo que tenga un volumen que tiene la materia prima ya copiada y tengo 24 horas entonces yo cuando compro ladrillo por 24 horas consigo mejor precio y compra por uno entonces en definitiva las casas terminan saliendo de mí y yo tengo el mismo precio que puede tener cualquiera mejor precio porque yo tengo un volumen que el otro no tiene entonces tengo está muy bueno es muy importante para mí muy importante y aparte el reparo cuando llegamos al corralón es el chau se sabe tú puedes ver cuál es mi copio la sobra Lino algo que hablábamos de la dieta del soccer ¿cómo resuelven la orientación sur con las paredes? es un tema que se puede poner nosotros tratamos de primero que lo completemos en la orientación sur estamos le aconsejando y le dar la vuelta es que no lo si ya lo compraste bueno en las paredes donde hay mucha sombra lo recomendamos con el ladrillo térmico donde el ladrillo térmico no es muy caro no hay mucha diferencia y si el cliente está dispuesto con el ladrillo térmico se puede hacer cabal es decir también un poquito más caro también agilación de aire una cámara de aire con doble barilla con doble pared son dos buenas soluciones para sobre esas paredes está pudiendo hacer toda la casa sobre dimensionar el costo del cliente el que tiene ese estilo a mí no me sale lo mismo porque en efectiva se paga igual pero no conviene tampoco ponerlo en todas las paredes si en las paredes que tal vez son muy frías o muy peligrosas ambos eso te lo ahorras después a futuro en la fractura y otro tema que también cuando uno construye un lote que es muy importante es el aislamiento de la humedad del suelo eso lo recalque en uno de los videos porque es fundamental aparte de ustedes además tienen la extensión de la platea hacia en la vereda para que por las dudas igualmente no va a pasar la humedad pero menos pasaría la humedad con esa veredita al lado de la casa ahora te mostra lo que tenés que hacer es sacar 20 o 30 cm según te de vestido de suelo lo que nos hace es el clio de suelo no lo vemos hay muchos terrenos que son de lo lleno a todos todos los brotes al agua puerta a los vencas son de los llenos a los Sebastián entonces se hace un clio de suelo tenemos un clio de suelo que indica cuánta tierra hay que sacar se saca esa tierra que es toda la parte verde de arriba que eso tiene la más humedad después se entosca en base al cálculo nosotros usamos un calculista que es importante la diferencia entre una casa de cerraja y una casa no tiene fisuras está básicamente lo que te catimaron en el diseño y en el proceso de obra no hay secretos en la construcción lo que pasa es que nadie lo quiere pagar entonces yo tengo un calculista un ingeniero que me hace el cálculo de estructura y me dice exactamente cómo tiene que ser mi platea de cuánto te lleva de hierro yo te entrego el cálculo de chocolate cómo tiene que ser la columna todo eso evita que el día de mañana la casa cerraje y trabaje para evitar la humedad hacemos capas de 15 centímetros de tosca se hacen habitualmente entre 40 y 60 depende de lo que diga el cálculo se van adicionando después se le tira cal para que eso evite la subida de la humedad después se hace la platea habitualmente es entre 20 y 25 centímetros depende del cálculo que dé el ingeniero con hierro doble malla se hacen bajo los encadenados y se pone el liner de 200 micrones todo esto para evitar filtraciones de humedad y aparte de nosotros como una manera más de darle un mejor servicio al cliente no evitar todo esto estiramos la platea 60 centímetros alrededor de toda la casa toda la casa tiene por ejemplo 60 centímetros más de platea lo que implica que tiene una vereda abajo de hormigón hasta abajo que hace y cuando llega la humedad no filtre para arriba es muy importantísimo cuando es una casa que la del filo tiene la tierra y en algún momento si falla el cajón hidrófugo puede entrar a humedad se levantan 20 centímetros de cajón hidrófugo que son tres hiladas o menos ladrillo en toda la casa eso es lo que duele con cerecita para respetar también la filtración los principales tips que tendréis que entender cualquier óvula bien hecha que es no filtraciones y no rajaduras bueno tenemos un proyecto que estuvimos diseñando ves una fachada estos son los techos para tu vea acá tiene por ejemplo para que se vea ¿no? se nota un poco tiene como un cantero que sube hacia arriba con una rosa abierta todos estos árboles van a tapar en la planta alta una vista de baño tú acá podés ver ahí ve la casa implantada en el lote para que te vayas imaginando cuando hacemos el proceso diseño acompañando al cliente una primera propuesta más emborrador un pequeño dibujo de cómo va quedando el dibujo fachada esto es lo que yo pensé que sube esta es la parte trasera todo con fracones de madera que se van corriendo para tapar un sol este es el primer propicio que hicimos a mano un poco la idea de la escalera volariza con todo el luz que entraba un garaje cubierto después se fue cambiando ahora vas a ver que la razón que no estuvo en los vendors esta es la respuesta volumétrica con la volumetría vos ves cómo va pasando el sol durante todo el día y podés determinar dónde te asombra la casa dónde no esto vos decías ves las sombras los horarios los movimientos moviando en tu terreno estos son los cálculos de superficie en este caso tenemos una casa de 300 metros y vos planteándote diferentes referencias de fachadas para que vos te vayas imaginando la escalera va a ser así la parte trasera va a tener este estilo estos van a ser los portones de madera que se corre para que la gente se vaya imaginando estos son los estilos de escalera que estamos planteando luego decís si me gusta no cambiarlo estilos de cocina con todos modos hasta arriba me encantó la isla la isla me encantó la isla me encantó lavaderos también con colgadores de percha para menos de chorré pensamos en dolor de arropa tal vez comida para perro lugares de guardado que también son importantes y allá lo vamos marcando en azul es donde está el plano para que vos vayas viendo si hay algo que no te gusta vos podés ir cambiando o va a esa línea con biogás esto es algo nuevo que se usan mucho con hormigón para mezclar materiales hormigón, vidrio, madera que son los tres materiales que son más lindos para jugar esas son las propuestas para el escritorio de esta casa en esta casa suena serían doble escritorio pero trabajamos mucho desde esta casa así que son dos escritorios con mucha vista los baños con doble ducha los baños con doble ducha lo vamos haciendo mucho hay muchos no tanto ya el de vidrio o la bañadera sino con una posibilidad de bañarse en los dos puntos doble ducha con mamparas de vidrio puede ser la opción de bañadera lo va diciendo el cliente vamos a ir con la doble lavado doble lavado si a veces lo ponemos separado para que vosotros podás lavar la mano mientras el otro se ducha le hacemos un antebaño para intentar que el baño tenga la mayor velocidad posible bueno propuestas de los escritorios esto es todo con puertas con luces de LED artelito es más tradicional no entiendo diversos alternativos como decimos vamos por acá vamos por allá dependiendo de un proyecto y el perfil de tu casa teniendo mucha ropa poca muchos zapatos mucha cartera bueno no hubo lugares con estantes especiales para poner zapatos con luces sin luces con puertas de vidrio para que las canas se les ensucien bueno eso es un poco propuesta de la casa ahora después ¿y este aparatito ¿qué es? y este es bueno esto es bueno es la urbina frutilla del postre cuando hacemos el diseño con esto hacemos realidad virtual de toda la casa después de diseñar la casa también hace otra parte propuesta de interiorismo hacemos todo el interior diseñar a los hospedés desde los muebles hasta casa lo que sea la manta el pie de cama todo diseñamos todo hasta que hacemos zapato tenemos un punto de trabajo para hacerlo con esto hacemos todo el tour en realidad virtual con los demás robamos todo el proyecto con los demás visualizar y estás ahí enseñando tu casa nosotros con las imágenes tratamos de hacer el primer paso nosotros contarnos con las imágenes es un paso más y este es el último porque con esto ya ves tu casa ya está no hace falta ir a Estados Unidos para ir a ver a los hermanos a la obra ya lo tenemos acá en Marwitz así que bueno a ver para ir redondeando a tu cliente ¿qué le aconsejarías o a una persona que se sienta acá y quiere construir su casa? ¿qué le aconsejarías? que no está seguro que está buscando presupuesto no, no que significa realmente la solidez la solidez la solidez la actitud de obras el personal propio la actividad de arquitectos el movimiento y la clase con él no sé todo todo ahora es un combo yo siempre digo no es una sola variable puede haber que tengamos buen diseño y construye mal o no tiene buena gente o no tiene gente propia o no tiene parte financiera y después te deja la hora colgada entonces yo digo es un combo buen diseño trayectoria cantidad de obras gente propia importantísimo la gente propia hace que el trabajo tenga otra calidad son empleados propios son tercerizados entonces la calidad del trabajo siempre es diferente a la larga el cenoto no toma nada de obra que tenga financiación que haga las cosas claras sencillas simple que es un proceso nosotros tratamos que es un proceso lindo de la obra que no suena una cosa estresante nos ha pasado que hemos tomado obras de gente que viene muy estresada o que ha construido y le ha pasado que van a hablar muy bien o que dejamos colgado que no la construyeron que no la construyeron la verdad es que esto debería ser un placer el único estrés es elegir las cosas tomarte un funcionario y eso es hermoso y de una soquieta compras es hermoso y de una soquieta elegí lo que hago tu boca y te dije vos te piso este otro no me mandas una foto me mandas una foto al equipo y el equipo te dice no, mirá este piso te va a convenir o no te va a combinar con lo que ya venimos trabajando y otra vez nosotros nos hemos enlatados pero si vos te fijás no hay diferencia de precio entre lo que es un enlatado porque aparte cuando vos vas al enlatado tenés un montón de coches ocultos que después vos llegás a la casa y decís ah pero le falta esto le falta lo otro pero esto no está pero esto tampoco bajo el top de fracas no estás garantía porque pasó el tiempo y no estás garantía o vos yo me imaginaba distinto pero no bueno es un enlatado digamos más barato entonces en definitiva lo que te termina pasando es que terminas gastando lo mismo gastas lo mismo porque en algún otro punto o te bajan la calidad de la construcción que eso no me lo amo mucho es el principal el problema de este rubro es a baratos costos es algo que vos no sabés que es la obra entonces yo pongo el anillo del 18 portante por más que hago columna bandea y viga todo el unión la verdad es que no es necesario el anillo de los portantes porque lo cumplimos con el anillo de hueco común pero lo ponemos igual porque el anillo portante es como soporta peso entonces me evito a ganar una la construcción del fin de sol esos votos te ponen el anillo común cada tres hiladas va a hierro no te lo ponen te lo ponen un día otro día no entonces en todos esos pequeños detalles nosotros ponemos malla del 8 en la platea en el 6 yo doble malla del 8 para todo el día en todos esos pequeños detalles donde ellos ahorran lo que después no te pasa en el costo del metro cuadrado el costo del metro cuadrado no hay mucha ciencia el que vete menos el ángulo que tú estás sacando si, si, si yo siempre le digo al cliente comparás peras con peras comparás los otros iguales yo puedo venir bien y decir me voy a hacer un lojón tal no hay problema si ese tal hablamos de la localidad si, 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 si ahí le puede gustar más el diseño a la persona que se le da porque está acá comparás claro ahora cuando te dicen no yo consigo una me hacen 700 dólares yo digo de entrada el consejo es confiar 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 porque no hay tanto mal que ni yo tengo muchas horas tengo mucho más barrio que eso tenés poco preso claro si en el mercado si por eso pero puede ser 10 dólares de más 10 dólares de menos pero yo siempre le digo si vos tenés otro que te coja así lo mismo que tuve el show y a vos te gusta más está perfecto desconfiar en el que te pasa 700 dólares porque ahí es donde vas a tener los problemas no hoy el problema es que vas a tener tres años en tu casa y vos invertiste en mucha plata hay que tomar conciencia de que están poniendo mucha plata están hundiendo un bien material para uno todos sus ahorros es mucha plata para uno los sueños la plata todos los ahorros una familia que quiere vivir con amor la calefacción no me llega que me ahorraron la cantidad del circuito de aire que había hay un circuito de aire que vos la calefacción le haces un circuito si yo te los tiro el circuito en vez de ponerlo cada 20 cm lo pongo a 3 cm vos tenés una calefacción simple se ahorró un montón más dinero eso te bajó en el costo y vos nos diste cuenta todos sus problemas empiezan a partir de la tercera la tercera baja la calefacción no llega a calefaccionar tiene que empezar a poner aire acondicionado para suplementar empiezan a bajar más energía eléctrica hay la venta que lo gastan en el costo en algún lugar está no hay posibilidad es así pero en todo en todo lo que sea más caro se puede ir siempre porque vos podés elegir una canilla de 25.000 pesos que es una canilla linda de una cocina promedio buena o una de 50.000 si vos compras una de 5.000 en algún momento vas a fallar eso es lo mismo porque yo siempre digo al cliente mira, si vos me decís que trabajas con otro constructor o arquitecto o estudio o grande que hace el mismo algún precio no puede ir más perfecto tenés cuidado cuando otros que no te ahorren en determinadas cosas que vos no veis y después las vas a pagar en 3 o 4 años es lo más difícil porque ya no hay solución eso es verdad bueno Leo muchísimas gracias por tu tiempo te agradezco esta entrevista pero era re necesaria quería que te conozcan todo el público y bueno y a ver gente de Instagram las redes Face comuníquense con nosotros quieren construir su casa llámenos a Marcela Agenda comuníquense y vamos a estar acá reunidos con Leonardo para que tengan su casa de sus sueños gracias